Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este video, lo guiaremos a través de un proceso paso a paso sobre cómo encontrar el número de tarjeta de débito de Wows Fargo en línea. Al final de este video, debería comprender claramente cómo encontrar el número de su tarjeta de débito en línea utilizando la aplicación móvil de Wows Fargo y el sitio web oficial. Comencemos. Puede ver el número de su tarjeta en la aplicación si tiene una tarjeta de débito o crédito de Wows Fargo. Para acceder a la aplicación de Wows Fargo, inicie sesión. Ahora, en la parte inferior de la pantalla, haga clic en Cuentas. Luego, toque Detalles después de seleccionar su cuenta. Aparecerá un mensaje solicitando la verificación de su identificación. Después de seleccionar Obtener código, se le enviará o llamará a un código para que pueda confirmar su identidad. Luego, ingrese el código de Wows Fargo.